Yo aún no quiero a los tobillos Ni tampoco a las rodillas Yo no quiero hasta los hombros Yo quiero nadar Yo no quiero a los tobillos Ni tampoco a las rodillas Yo no quiero hasta los hombros Yo quiero nadar Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar Yo no quiero a los tobillos Ni tampoco a las rodillas Yo no quiero hasta los hombros Yo quiero nadar Yo no quiero a los tobillos Ni tampoco a las rodillas Yo no quiero hasta los hombros Yo quiero nadar Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar, yo quiero nadar en el río de Dios Yo quiero nadar, en el río de Dios Yo quiero nadar, en el río de Dios Yo quiero nadar Con ritmo y sabor Al puro estilo, del supremo sacrificio Sabor Vamos a nadar, en el río de Dios Vamos a nadar En el río de Dios, vamos a nadar Vamos a nadar, en el río de Dios Vamos a nadar En el río de Dios, vamos a nadar En el río de Dios, vamos a nadar Música